Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo de leydeatracciónyabundancia.com Hoy os voy a leer un texto muy bonito que me ha llegado el otro día Es un texto mágico He buscado en internet, he seleccionado el texto, he dado una búsqueda para ver de dónde provenía para ver la fuente original, para ver, para nombrar pues esto es de tal sitio web o de tal persona y no lo he encontrado He encontrado el mismo texto en varios sitios, por lo menos en 8 o 10 sitios y en ninguno de los casos había una firma que yo pudiera entender quién era el creador de este texto fantástico, motivador lleno de verdades aplastantes, bonitas, poéticas y lleno de fuerza, lleno de energía positiva Bueno, este texto trata de que nuestros pensamientos lo que pensamos y lo que sentimos es capaz de transformar nuestra biología Dice así el texto este Somos las únicas criaturas en la superficie de la Tierra capaces de transformar nuestra biología mediante lo que pensamos y lo que sentimos Esto es muy fuerte Tus células están constantemente observando tus pensamientos y siendo modificadas por ellos Tus células se modifican por tus pensamientos Yo el otro día estaba leyendo algo de cómo se modifica el ADN con lo que pensamos y lo que sentimos Un ataque de depresión arrasa tu sistema inmunológico Sin embargo, serenarte fortifica tu sistema inmunológico tremendamente Por lo tanto, depresión la puerta de más cosas, de más enfermedades, de más síntomas que no nos vienen bien, que no nos interesan Serenarte Serenidad produce clarividencia Te fortifica por dentro Te hace mejor Te permite ver más cosas La alegría y la actividad armoniosa te mantienen saludable y prolongan tu vida El recuerdo de una situación negativa o triste libera en ti las mismas hormonas y sustancias biológicas destructivas que el estrés Si tú estás así generas más cortisol y si estás así generas más testosterona y oxitocina y de todo Mantenido en el tiempo No solo por ponerse así o por ponerse así Mantenido en el tiempo Al menos dos minutos como decía os decía en un vídeo que os grabé hace tiempo Las posturas El vídeo se llama Las posturas de poder de Amy Cuddy Tus células están constantemente procesando todas tus experiencias y metabolizándolas de acuerdo con tus puntos de vista En tu cuerpo la producción de neurotransmisores se altera El nivel de hormonas varía Tu ciclo del sueño es interrumpido La superficie externa de tus células se tornan más viscosas y más propensas a formar grumos y hasta tus lágrimas contienen trazas químicas diferentes a las lágrimas que se generan en un momento de alegría Todo este perfil bioquímico será drásticamente modificado cuando te sientas tranquilo y hasta tu proceso de envejecimiento es factible de ser neutralizado cada día Shakespeare no estaba siendo metafórico cuando a través de su personaje próspero dijo nosotros estamos hechos de la misma materia que los sueños ¿Quieres saber cómo está tu cuerpo hoy? Entonces recuerda lo que pensaste y sentiste ayer Esto es muy importante lo que pensaste y sentiste ayer y con las ideas que te acostaste antes de dormir son lo que hacen el día que tienes hoy y cómo te has levantado también por la mañana si has tenido tropiezos o si has empezado mal bueno tu día de ayer tiene que ver mucho con cómo te sientes hoy al abrir tu corazón y tu mente evitarás que algún cirujano lo haga por ti no me digáis que esto no son montones de frases casi casi con entidad súper profunda y fantástica al abrir tu corazón y tu mente evitarás que algún cirujano lo haga por ti otro día en otro momento la medicina está en ti y tú no la usas la enfermedad viene de ti mismo y no te das cuenta recuerda no somos lo que queremos ser sino lo que pensamos y sentimos sin saberlo bueno pues es un texto fantástico y maravilloso me lo he encontrado lo he leído es corto es breve es sencillo es directo que queréis más virtudes no puede tener ha sido un placer compartir este texto con vosotros este es un canal maravilloso fantástico constructivo que solamente os aporta ideas y técnicas y trucos para sentiros bien para crear abundancia riqueza salud esto es una comunidad fantástica y maravillosa en la que podéis contribuir si le dais a me gusta si os suscribís al canal si hacéis comentarios ¿por qué? porque eso va a hacer simplemente que youtube muestre más este contenido y entre todos estamos haciendo algo bonito por el mundo vibrar mejor y esa vibración llega a todas partes un abrazo y hasta pronto os quiero un abrazo